Y es muy importante, representa algo entrañable el informar que se va a constituir el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, que va a sustituir la actual Comisión Nacional para el Desarrollo de Pueblos Indígenas. La Comisión Nacional se va a constituir el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, va a ser un organismo público descentralizado del gobierno federal, y va a estar a cargo de Adelco Regino Montes, que está aquí, pasa más, adelante, se vean. Gracias, 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 me da mucho gusto decirles que vamos a apoyar con recursos suficientes y dando atención especial a los pueblos indígenas de México. Se van a crear 132 coordinaciones regionales indígenas. Todas las culturas, las etnias del país van a ser atendidas en estas coordinaciones. aquí aplica, más que en otros aspectos, el que se tiene que atender a todos, escuchar a todos, respetar a todos, pero le tenemos que dar preferencia a los humildes, a los pobres, a los indígenas, que es la verdad más íntima de nuestro país. Adelco Regino es un profesional indígena de Oaxaca y todos los coordinadores que trabajen en estos centros de atención van a ser indígenas. Los que tengan a su cargo el trabajo en las distintas regiones indígenas del país tendrán que ser de la misma cultura, de la misma etnia, en donde esté ubicada la coordinación. Y vamos a respetar tradiciones, costumbres, organización social. Esto va a ayudar mucho para sacar de la pobreza, del abandono, de la marginación a millones de mexicanos. Este es el propósito de esta reunión que tenemos, de este encuentro con ustedes, informarles sobre estas decisiones que hemos tomado, ya se están trabajando los proyectos y lo más importante, ya estamos también asignando presupuesto. Porque vamos a iniciar los programas en beneficio de la gente desde los primeros días del gobierno. Dice el compromiso de campaña y voy a cumplir que desde los primeros días del próximo gobierno los adultos mayores van a estar recibiendo el doble de la pensión que se les entrega en la actualidad. Dice el compromiso también que desde los primeros días van a tener trabajo como aprendices, los jóvenes, y se les va a garantizar el derecho al estudio. Y voy a cumplir, vamos a transformar al país. Esto es parte de lo que será la cuarta transformación de la vida pública de México. Eso es lo que quería yo informarles y que nos ayuden a transmitir, como lo han venido haciendo, a los ciudadanos del país. Si les parece, ¿por qué no para cambiarle un poco? Porque nada más hablo yo. ¿Por qué no le damos a Adelco que él nos diga algo y que puedan hacer lo propio otros servidores públicos enciertes, virtuales o en proceso? Entonces, a ver, la dica es que... ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Qué van a hacer? ¿Qué va a hacer? Lás de abajo. ¿Y eso más acha que no hay que hablar, nosotros? ¿Qué va a hacer, nosotros? ¿Qué van a hacer? Muy buenas tardes, hermanas y hermanos de los medios de comunicación. En este año, quiero en primer lugar agradecer al licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente electo de los Estados Unidos mexicanos, agradecer por estas valiosas palabras, por la confianza que ha depositado, que deposita en cada uno de nosotros para servir a nuestro país y en especial para servir a los pueblos indígenas de México. Nuestros antepasados nos han enseñado que gobernar un pueblo es estar a su servicio, es, como se dice en nuestras lenguas, gobernar obedeciendo, escuchando al pueblo, atendiendo al mandato del pueblo. Y esta es la noble y delicada responsabilidad que hoy ha asumido, que hoy asume nuestro presidente electo y en el que habremos de acompañarlo las mujeres y los hombres que estamos aquí con él en esta tarde. Yo estoy seguro que con el esfuerzo de todas y todos, de nuestros pueblos y comunidades indígenas, yo estoy seguro que lograremos la cuarta transformación. Esto que ahora es un sueño, yo estoy seguro que el día de mañana será una realidad. Y será una realidad porque todos pondremos nuestro granito de arena. Hoy se ha anunciado, se anuncia la creación del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, que será la nueva institución del Estado mexicano, que tendrá la misión de atender a los pueblos indígenas de México. También se anuncia la creación de las 132 coordinaciones regionales indígenas, que desde el territorio, que desde cada una de las regiones indígenas, de los 68 pueblos indígenas y el pueblo afromexicano, habrá de atender a nuestra gente, a nuestras autoridades, a nuestras ciudadanas y ciudadanos. Y también es importante remarcar que hay el deseo, la propuesta de nuestros pueblos y comunidades de avanzar hacia una reforma constitucional que reconozca plenamente los derechos de nuestros pueblos y de nuestras comunidades indígenas. Vamos también, en este sentido, a apelar a la alta responsabilidad de las legisladoras y los legisladores para que atiendan este justo reclamo de nuestros pueblos y de nuestras comunidades indígenas. Y finalmente, quisiera decir que será el diálogo, que será la consulta, el principal instrumento para avanzar en la toma de decisiones. Como lo ha dicho el licenciado Andrés Manuel, no haremos nada sin escuchar antes la voz, sin escuchar antes la decisión de nuestros pueblos y de nuestras comunidades indígenas. Será de la mano de nuestros pueblos y de nuestras comunidades indígenas como lograremos la transformación de este país. Y como lo dijo nuestro presidente electo en su discurso el día primero de julio en el Hotel Hilton, se dará, se escuchará a todos, a todas, pero se dará una preferencia muy especial a los pueblos indígenas de nuestro país. Por eso celebro, hermanas y hermanos de los medios de comunicación, este importante anuncio que hoy se hace y que estoy seguro tendrá eco. Esta idea será sembrado, está siendo sembrado en terreno fértil en cada uno de los rincones de nuestro país. Muchas gracias, licenciado Andrés, por su confianza. Muchas gracias a ustedes, hermanas y hermanos, por escucharnos esta tarde. Gracias, licenciado Andrés. Gracias, licenciado Andrés. Gracias, licenciado Andrés. el adulto mayor va a recibir su pensión directo porque no es una dádiva es un derecho el discapacitado pobre lo mismo a través de su familia de manera directa en su casa el que reciba una beca ya sea para estudiar en el nivel básico en el nivel medio superior con el nivel superior se debe entregar en su municipio en su comunidad de manera directa lo que cambia para que quede claro es que ya no va a haber intermediación no van a haber intermediarios ya no va a haber corporativismo se terminan los programas que tienen como propósito la manipulación para la obtención de votos ya no van a haber programas electoreros no se va a condicionar el apoyo no se va a discriminar a nadie van a ser beneficios para todos no va a importar la militancia partidista este es un gran cambio ya no va a haber la obligación de que si se recibe un beneficio se tiene que votar por un partido por eso se va a modificar todo el procedimiento y lo que se decidió es que el apoyo llegue de manera directa a cada beneficiario pero se va a hacer una revisión de todos los sí también los beneficios pero se van a entregar estos apoyos de manera directa para que no se queden en el camino o no se utilicen estos apoyos para la manipulación política electoral nosotros venimos de una lucha de muchos años y hemos padecido de esta manipulación de cómo se utilizan los programas del gobierno para favorecer a partidos políticos eso se va a acabar nadie va a estar obligado a entregar el voto a cambio de un apoyo de un programa ya no van a haber repartos de despensas frijol con gorgo se va a terminar con todo eso pues que vamos a invertir en el campo en el campo en la actividad productiva se van a generar empleos el gobierno va a estar al servicio del pueblo el presupuesto le va a llegar a la gente de modo que vamos a lograr el propósito de sacar de la pobreza a nuestro pueblo y esto señor señor el presidente pelanito decía que se habían creado durante su administración 3.7 millones de empleos formales usted tendrá ya junto con la secretaria de trabajo alguna cifra vamos a crear muchos empleos desde el primer día del próximo gobierno pero no se trata de dar cifras este sin tener sustento les puedo decir o mejor dicho repetir que solo el programa de siembra de árboles maderables y frutales se va a dar empleo permanente a 400 mil campesinos solo en un programa pero aquí podríamos hablar que se van a construir 300 caminos para comunidad comunicar a cabeceras municipales que tienen caminos de terracería vamos a hacer caminos de concreto con el uso intensivo de mano de obra este se va a pagar un buen salario va a quedar la inversión en las comunidades y se va a dar empleo a 60 mil personas en este otro programa y así pues vamos a construir ayer les comentaba yo el tren el tren maya y vamos a desarrollar el ismo y vamos a construir viviendas vamos a reactivar la economía se van a generar muchos empleos eso en su momento vamos a darlo a conocer porque todavía estamos definiendo eso si no hay impacto ambiental porque vamos a utilizar los derechos de vía de existentes es decir es de la línea del ferrocarril del este en la mitad del tramo y en la otra mitad va a ser el derecho de vía de la carretera y de las líneas de la comisión federal de electricidad entonces no se va a tirar ningún árbol no se afecta ninguna reserva ecológica se va a cuidar el medio ambiente si donde se lleven a cabo los proyectos siempre va a haber consulta te puedo decir que ya comenzó la consulta desde la campaña por ejemplo el desarrollo del ismo lo plantee en cada pueblo del ismo y se va a seguir este planteando y para llevar a cabo todas estas acciones tiene que haber consulta ¿el tren de la pasajeros se podría contemplar de cara? si se está contemplando para tres formas de movilidad carga tren de pasajeros normal con una velocidad vamos a decir media y un tren rápido así más o menos no solo con los pueblos vinieron con todo el pueblo ya ustedes conocen lo que expliqué ayer mañana vamos a informar sobre el dictamen de los técnicos y todo el proceso tienen que que se los repita bueno el programa de deporte señor el programa de deporte miren por qué no vamos por parte ahora es muy importante el que se dio a conocer estos nombramientos de subsecretarios y además los programas que son muy trascendentes porque se va a ayudar a mucha gente y esa es la gente más humilde a la gente pobre o sea me llena de sentimientos decirles que van a volver a tener actividad los centros coordinadores indigenistas yo me formé aprendí a trabajar para los pobres en un centro coordinador indigenista hace 40 años entonces en 1977 fui director del centro coordinador indigenista Chontal en Acapulca Tabasco entonces imagínense si no me siento muy orgulloso ahora como se dice en Chiapas siento galán de estarles diciendo de informar que vuelven a tener fuerza los centros coordinadores indigenistas que prácticamente nos desaparecieron en todo este periodo neoliberal nacional ese es el cambio esa es la transformación muchas gracias ¡Vamos!